El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Muy bien amigos, bienvenidos a este segundo bloque de información aquí en Agroinforme en Televisión Nacional. Directamente desde nuestro estudio habitual ubicado en la rural del Prado. Faltan muy pocos días para que comience la edición número 115 de la Expo Prado y ya se está aprontando absolutamente todo. En informaciones, las exportaciones cayeron por séptimo mes consecutivo alcanzando a 17,2% con acumulado anual del 13,9%. China, por supuesto, sigue siendo el principal cliente y los principales productos, carnes, semillas, oleaginosas y madera encabezan las exportaciones. En lo que va del año, entre enero y agosto, el descenso exportado en dólares trepó a 4.444 millones. Analizado el último año móvil, la caída es de 8,8% en comparación con igual periodo, cerrado en agosto 2019, con exportaciones por 6.903 millones de dólares. La caída de agosto se explicó principalmente por las menores solicitudes de China y las zonas francas de Nueva Palmira y Punta Pereira, aunque China se mantiene como líder pese a un retroceso del 8,82% en sus compras, lo que se explica por las caídas de colocaciones de carne, pescado, lana, cueros, entre otros. Por otra parte, China incrementó los pedidos de soja, madera y lácteos. A diferencia de meses anteriores, Brasil registró un incremento de 4,5% por mayores pedidos de lácteos, cereales y grasas, también aceites. Los destinos que más cayeron fueron Argelia por menores compras de lácteos y México por menores compras de madera, cuero y lácteos. Los que registraron aumentos fueron India por más compras de madera, Israel por la carne y Sierra Leona por sus compras de arroz. Los 10 principales destinos de agosto en orden descendente fueron China, con compras por 153.200.000, con una caída de menos 8,82% comparado con el igual periodo de agosto de 2019. La participación de China en las exportaciones es del 24,36%. Le sigue como destino Brasil y las zonas francas de Nueva Palmira y Punta Pereira, con exportaciones por 59.900.000 dólares. En quinto lugar se encuentra Estados Unidos. Continuamos con el tema de las exportaciones y, como decíamos anteriormente, la carne encabeza este rubro. En agosto los principales productos exportados fueron carnes, semillas, oleaginosas, madera, lácteos y cereales. Se destaca que China registró menores compras en lo que va del año en carne, soja, madera, lana y cuero, pero aumentó de lácteos y animales vivos. Hacia Brasil cayeron los plásticos, lácteos, vehículos, aunque aumentó la compra de cereales, grasas y aceites y productos farmacéuticos. En tanto, Argentina redujo sus compras de plásticos, grasas y también autopartes. Los productos que generan mayor ingreso son la carne, semillas y oleaginosos, madera, lácteos y también cereales. De María Agronegocios. La mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. En el rubro ganadero, Uruguay tiene por cada habitante 3,44 vacunos, según una reciente publicación internacional, tomándolo como el país más ganadero del mundo. Y también se ratifica que es el de mayor consumo por persona y por año. Los datos fueron tomados en los años 17 y 18. Se posee más ganado en todo el mundo con 3,44 cabezas por persona. 3,44. Le siguen Nueva Zelanda, Argentina, Australia y Brasil. Según el inventario mundial de ganado, el sitio beef2life.com publicó dos rangos. Los rankings globales de interés para Uruguay. Uno sobre las existencias de cabezas de ganado en 2017 y el otro sobre el consumo de carne. El inventario mundial de ganado en 2017 es de 998.300.000 cabezas. La población mundial en 2017 se ha estimado en 7.400 millones de personas. El inventario mundial de ganado per cápita es de 0.13 cabezas. 0,13. Son 5 los países con más ganado en habitantes. Destaca el informe. Uruguay, Nueva Zelanda, Argentina, Australia y Brasil. El país con más cabezas de ganado por habitante es Uruguay con 3,44 cabezas por habitante. Le sigue Nueva Zelanda con 2,17 cabezas. Argentina, una cabeza con 22. Australia, 1,14 y Brasil, 1,08. El gobierno de Brasil decidió eliminar temporalmente los aranceles de importación de arroz, maíz y soja sin precisar aún la fecha de entrada en vigencia de la medida ni tampoco su fecha de vencimiento. La medida apunta a combatir la inflación ya que los precios de los tres productos han subido recientemente. Las importaciones desde el bloque Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ya están exentas. Gracias por comunicarse con nosotros y enviar mensajes a través del teléfono 099-122-074, el teléfono de producción. Hacemos una pausa y continúa Flavio Les con más información aquí en Agroinforme en Televisión Nacional. Ya volvemos. ¡Gracias!